¡Outcast! ¡Outcast! ¡Corre! ¡El segundo! ¡Muestrao! ¡No me lo puedo creer! ¡Dale un poquito de voz, Joan! ¡Por favor! ¡Ahí voy! ¡Un segundo! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Un nuevo comienzo! ¡Oh! ¡Muy por Dios! ¡Avatar! ¡Parece! ¡Wow! 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 ¡Al príncipe de Zamunda! ¡Me acordaba! ¡El rey de Zamunda! ¡La presentación! ¡Wow! ¡La hostia! ¡Lo que tú querías! ¡Lo que tú querías! ¡El escudo! ¡Wow! Joder ¡Vuelven a utilizar! ¡El garotraje! ¡El garotraje no! ¡El... Ay dios El primer guion El primer guion Van a poner Si van a poner el primer guion Esto es cuando Vuelven a Delfa Esto es cuando vuelven a Delfa Si si Y van a atacar La tierra La tierra Si si A ver Parece la presentación De Avatar Fíjate Guap Hostia Zarr Zarr La ciudad en las alturas Los encantilados Ahora si Ahora si La gente va a conocer Outcast Ni Assassin's Creed Ni GTA V Nah Guau Chaval Que curro hay ahí Y están los creadores Originales Se ve impresionante Se ve impresionante Se ve impresionante Uy Dame nai Increíble Y vicious Increíble Para defender Against those Who want to exploit Por dios Hay que comprar La ps5 Si si Que se me va el wifi Ay por dios Que se me va internet No me lo puedo creer Es impresionante No We face Our greatest threat We need All the help We can get Cutter Slade Your friendly neighborhood Invader Slayer Hostia No me lo esperaba Así Que sudada tengo Guau Lo flipas Lo flipas Donde estas Adios Por favor Por favor Por favor Lo que hace el dinero THQ Nordic Financia 5 años A Los creadores de Outcast Big Ben Dos años Hostia Chaval Hostia Chaval Sar La ciudad Guau Me atrevo Voy a tener que Trabajar donde sea Para juntar Para la ps5 Con garantías Con garantías Me atrevo a decir Que es el juego Con lo que más apuesta Y I'm Fogado A ver lo que presenta No lo presenta De momento Pero es un triple A Ya A tactical turn-based Role-playing game Set in the ancient Roman Republic Wow Vida Música ¡Suscríbete al canal!